En la tarde del 9 de julio de 2010, un avión de Royal Airlines procedente del aeropuerto de Barajas en Madrid, en el vuelo número H-791, aterrizó en el suelo del aeropuerto internacional Mohamed V de Casablanca, transportando a un prisionero extraordinario llamado Mohamed el Bazani, apodado el Nini, un narcotraficante el famoso, que fue entregado por España a Marruecos a petición de este último hace dos años, y aprobado por las autoridades españolas, tras fugarse de la prisión central de Kenitra e instalarse en España, donde recurrían los narcotraficantes para evadir la justicia. ¿Quién es este varón? ¿Cómo estaba cumpliendo su condena tras las rejas? ¿Y cómo orquestó su controvertida fuga de la prisión de Cuneitra al país de origen? ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrenta la solicitud para recibirlo desde España? El estado de alerta máxima en las filas de la policía de fronteras del aeropuerto internacional Mohamed V de Casablanca, en aquel caluroso día de julio, despertó la curiosidad de los presentes en el vestíbulo destinado a recibir a los viajeros, a pesar de que la entrega del narcotraficante apodado al Nini se mantuvo en completo secreto. La extradición de el Nini se produce tras las peticiones urgentes de las autoridades marroquíes tras su estrepitosa fuga de la prisión central de Cuneitra, conocida por sus fuertes medidas de seguridad, donde cumplía una condena de ocho años de prisión vigente por un delito menor de tráfico de drogas, que suscitó varios interrogantes sobre las circunstancias y circunstancias de la fuga del narcotraficante más, famoso de Marruecos, lo que motivó que el Ministerio Público encomendara a la brigada Nacional de Policía Judicial en Casablanca la resolución de este misterio buscando con el implicado para llevarlo ante la justicia para ser juzgado conforme a las leyes vigentes. ¿Quién es el narcotraficante el Nini? Su verdadero nombre es Mohamed el Bazzani, 34 años, natural de la ciudad ocupada de Ceuta, donde vio nacer a sus padres marroquíes, Tayer y Rachida, que viven en esta ciudad situada al norte de Marruecos y con vistas al mar Mediterráneo. Mohamed, también conocido como Mohamed Tayeb Ahmed, dejó la escuela muy temprano y también se incorporó a los círculos de pandillas criminales en el barrio caliente, de el principio a una edad temprana. Admiré su espíritu jovial, su osadía y su crueldad con los narcotraficantes esparcidos por la región, pues no les resultó difícil emplearlo como promotor de su veneno, luego de que confirmaron con los ojos cerrados que estaba en condiciones de dedicarse a esta actividad delictiva, que nunca estuvo exenta de riñas para determinar el área de influencia de cada promoto. Estas peleas, que solo se detuvieron para comenzar de nuevo y en otro lugar y con más violencia, donde las cicatrices en el cuerpo de Mohamed Al-Bazzani siguen siendo testigos de aquellas peleas a consecuencia, de un golpe que recibió con un objeto cortante en la cabeza, y también testigo de cómo logró librarse de las repetidas persecuciones policiales para detenerlo. Pero a pesar de este éxito, su historial con la policía está cargado de cargos, ya que tiene 17 arrestos por varios cargos, comenzando por cometer cuatro asesinatos, incluida la liquidación de un hombre de seguridad, golpear y herir con una pala, pasando por un sinnúmero de otros casos. Del narcotráfico, hasta quebrantamiento del orden público, rebelión, atentado contra la autoridad del ejército, y otros. En el juego del gato y el ratón con la policía, que dominaba, el neni utilizó una táctica que le costó muy cara años después. Esta táctica se basaba en dispararle a las piernas en dirección a Marruecos cada vez que sabía que la policía española lo perseguía mientras continuaba con su actividad de narcotráfico bajo su identidad marroquí, aprovechando la oportunidad para establecer su propia red en zonas remotas. Así, su actividad le permitió conocer así a todos los capós de la droga de Tetuán y sus alrededores, desde los antiguos contrabandistas hasta los jóvenes zorros, que buscan hacerse un hueco en el mundo de este lucrativo comercio, donde la ley de reina el silencio. A través de los altos varones que se hicieron famosos en el campo del narcotráfico a nivel internacional. Aunque el nini estaba lejos de España, todavía abastecía este mercado con toneladas de cannabis, que traía de contrabando desde el Palacete a la Costa del Sol en el vecino norte. Ante la prosperidad de su comercio se dispusó en poco tiempo en una flota de lanchas rápidas que inundaron rápidamente Europa con cannabis procedente de la orilla sur del Mediterráneo. Este vertido creó varios enemigos para el nini entre los narcotraficantes, quienes lo denunciaron a los servicios policiales españoles como un importante narcotraficante. El niño travieso que ayer requería que sus perseguidores rastrearan sus huellas para detenerlos simplemente, paseando por las estrechas callejuelas de Ceuta, hoy están obligados a sacar su armamento pesado, ya que la Guardia Civil y la aduana española recurren al perseguirlo a utilizar helicópteros y lanchas rápidas, mientras contrabandeaba sus mercancías en grandes cantidades a bordo de sus embarcaciones. Por lo tanto, su apodo el nini se convirtió en un hecho frecuente en todas las incautaciones de drogas en Europa. En esa época, su apodo habló durante mucho tiempo de su leyenda de ser el rey de los barcos que vivía una vida de lujo, libertinaje y extravagancia hasta el punto de que incluso el impetuoso capo de la droga ya no valía nada para él. Al Nini se hizo multimillonario, y ahora está sentado sobre una enorme fortuna en moneda europea, por supuesto, y su edad no supera los 25 años, según estimó la policía española, según consta en una nota oficial. El tamaño de su fortuna en 30 millones de euros. Para demostrar su inocencia de los cargos, siempre ha elegido cuidadosamente a los mejores abogados de España para lavar sus pecados y blanquear sus antecedentes penales. En muchos casos, fue puesto en libertad por falta de pruebas para incriminarlo. Entonces, ¿cómo hubiera sido si el Nini cumplía su pena de prisión tras las rejas? El Nini tras las rejas. Para responder a esta pregunta, hay que remontarse años atrás, al año 2003, cuando la policía marroquí consiguió detener a el Nini. Y desde allí investigarlo sobre los cargos que se le imputan. Estos cargos comienzan con la tentativa de asesinato para formar una banda criminal, pasando por la acusación de tráfico internacional de drogas, y luego lo remitieron a la Corte de Apelaciones de Tetuán, que dictó una sentencia en su contra de ocho años de prisión, parte de los cuales pasó en la prisión de Ouyuitlu, cerca de la conocida ciudad de Tetuán, con su guardia desenfrenada y el caos esparcido entre sus muros, hasta el punto de que uno se pregunta, ¿quién custodia a quién? Gracias al soborno, que distribuyó generosamente entre sus corruptos carceleros, el Nini pudo hacer lo que quisiera dentro de esta prisión, donde disfrutó de muchos privilegios que lo convirtieron en un preso extraordinario. Hasta el punto de que no solo podía salir por la puerta de la prisión y regresar a ella por la misma puerta para dormir en su celda, sino que podía pasar más noches fuera de sus paredes de las que solía pasar en su celda con aire acondicionado. También podría cumplir su pena de prisión como si la estuviera cumpliendo en un hotel de cinco estrellas. Sin embargo, el Nini no fue el único capo de la droga que fue alojado en la prisión de Tetuán, sino que hubo otros capos, lo que alimentó el conflicto entre ellos dentro de los muros de este espacio, ya que sus oponentes orquestaron una rebelión mientras él estaba fuera de la prisión. Lo que llevó a su exposición, marcando así el final de este incidente. Una vida de lujo y extravagancia en la que se deleitaba incluso mientras estaba en prisión. Un año después, las autoridades españolas solicitaron su extradición por cargos de narcotráfico internacional, y sus abogados se quedaron al margen ante tales solicitudes, ya que siempre lo habían absuelto de tales cargos. Como no absolverlo hoy, sobre todo porque es un tema muy simple que solo requiere probar que el Nini no solo es Mohamed Tayeb Ahmed buscado, por las autoridades españolas, también es Mohamed Elouazani de nacionalidad marroquí. Así, la ley marroquí es clara al respecto, ya que establece que los marroquíes no salen al extranjero. En consecuencia, la solicitud española de extradición del Nini fue rechazada. Pero en 2005, estalló una pelea entre el Nini y su pandilla por un lado, y el traficante de drogas apodado Bolvorace y su pandilla por el otro. Sin embargo, se impuso este último, que ahora extiende su control al interior del penal. Mohamed Elouazani no tuvo más remedio que huir al extranjero. Pero cuando los policías asaltaron los muros de la prisión para restablecer el orden, no encontraron al Nini, que salió y no volvió hasta unos días después, pero por su voluntad. Un preso extraordinario. La fuga con tanta facilidad de uno de los capós de la droga más grandes del mundo constituyó un sonado escándalo, que rápidamente se convirtió en un tema pesado para la prensa local y española, y a su vez, para la dirección de prisiones, que entonces estaba bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, se volvió cuestionable. Decidí trasladar a Mohamed Elbazani, apodado El Nini, de la prisión de Uyuhidle Tetowana, la prisión central de Kenitra, la más segura de las prisiones marroquíes, conocida por sus estrictas medidas de seguridad, famosa por el corredor de la muerte y por la presencia de varios detenidos salafistas yadistas condenados en relación con los actos terroristas del 16 de mayo. Una vez allí, se asignó a Al-Nini como preso extraordinario una espaciosa celda similar a una vivienda funcional, que constaba de una gran sala cuyos pisos y paredes estaban revestidos y equipados con aire acondicionado. Su inodoro y baño disponían de agua caliente. Antes estaba equipada con un televisor de plasma, DVD, nevera, cama y armarios. También estaba decorada con cuatro antigüedades ornamentadas, incluido un pequeño velero, tal vez como recuerdo de sus años en el mar, así como una computadora conectada a la red. Internet 3G, registrado con un proveedor español que da servicio a todo el país vía satélite. En cuanto a los teléfonos móviles, no hace falta hablar de ellos porque la mayoría de los detenidos van armados con ellos. Aquí, también, Mohamed Al-Bazzani no se salvó de los títulos, ya que se le otorgó el título de VIP. De hecho, todos lo miman, incluidos los guardias y los observadores educativos. Basta encontrarse con él por casualidad para verlo repartiendo billetes de 100 a 500 dirhams. Las puertas de hierro nunca se le cierran en la cara, pero puede vagar a voluntad día y noche en la prisión. Su esposa venía a visitarlo todos los fines de semana y pasaba la noche con él. De vez en cuando, el mimí caminaba al lado del director de la prisión, permitiéndose poner sus largas manos sobre sus hombros e ir con él, intercambiando risas a la vista de todos. Mensaje anónimo. Sin embargo, el nini estaba saliendo de la prisión central de Kenitra hacia el centro de la ciudad para vagar y vestirlos. ¿Bares y restaurantes del antiguo puerto de Al-Youti? Una carta anónima afirma que el nini salía de la prisión con la complicidad de unos guardias, que lo dejaban salir a dar paseos nocturnos. Sin embargo, las investigaciones realizadas por la División de la Policía Nacional Judicial a cargo del caso no encontraron. Evidencia material. En cualquier caso, si el nini hubiera querido fugarse de prisión, lo habría hecho cuando cumplía su condena en la prisión de Ouyuitlu, donde la posibilidad de fuga era fluida en comparación con la prisión central de Kenitra. Entonces, ¿por qué haría eso ahora cuando solo quedan cuatro años de su sentencia? Ante la falta de evidencia que confirme lo dicho en la carta anónima, el caso fue cerrado. El 14 de diciembre de 2007, uno de los agentes del rey en Kenitra recibió una llamada telefónica de un desconocido. En el otro extremo del teléfono estaba una persona que se negó a revelar su identidad, presentándose solo como un benefactor, quien le dijo a la gente del rey que el nini no estaba en prisión. Cuando el representante del rey comprobó la validez de esta información, encontró que el registro de detenidos en el ala, donde se encuentra la celda de el nini, lleva la firma del funcionario, Nureddin, lo que indica que Muhammad al-Bazzani no abandonó el prisión, pero la investigación confirmó que la celda en cuestión estaba vacía y que no había rastro de al ni ni en la prisión central Kenitra. Así, este hecho bastó para sacudir no solo los pilares de la dirección de prisiones, sino también a la opinión pública, además de ser el artífice del evento y se convirtió en una rica sustancia que abrió el apetito de los medios de comunicación locales e internacionales en todo el mundo. Sus formas y variaciones. Con el fin de descifrar las circunstancias y circunstancias de la desaparición de el nini y determinar las responsabilidades, el Ministerio Público asignó el caso a los servicios policiales de Cuneica. La investigación realizada por el Departamento de Policía Judicial por este caso, permitió rápidamente determinar que el nini salió del establecimiento penitenciario hace una semana, exactamente el 7 de diciembre de 2007 aproximadamente a las 6 de la tarde y 30, que la persona en cuestión solía salir de la prisión central de Cuneitra por periodos breves, pero luego regresaba. Así, el equipo de investigadores pudo reconstruir el programa de los hechos de hoy a partir de las declaraciones de los empleados de dicha institución penitenciaria, todos los cuales fueron sometidos a interrogatorio. Sin embargo, unas horas antes, y exactamente a las 1 horas, el inspector, Hassan al-J, recibió una llamada telefónica en su domicilio de Cuneitra, de su colega, Melody, quien acudió a decirle que el preso Bazzani había salido el mismo día a las 6 y 30. Como siempre. Luego de iniciar su trabajo a las 3, y aproximadamente a las 6 y 30, Melody, fue acompañada por el observador, Hassan al-J, y con la complicidad del jefe del centro, Yahya B, y su adjunto, Yanisa, además de, Naurel Din H, jefe del barrio, M, donde Alba Zani estaba encarcelado en el registro de asistencia. Se permitió a la persona en cuestión salir de su celda y lo escoltaron hasta la puerta principal de la institución, custodiada en ese momento por, Terry K, quien se encontraba, fuera de la prisión central. El Neni se montó en un automóvil 1, propiedad del guardia, Hassan al-J, quien lo llevó a los bordes de nuestro bar Darna ubicado en la calle en Cerajen Cuneitra, donde lo esperaba otro automóvil desconocido, conducido por un extraño. De hecho, no es la primera vez que el Neni sale de prisión. Solía salir de esta institución por la noche, gracias a la complicidad real de estos seis observadores educativos corruptos que trabajan como empleados en esta institución penitenciaria, donde cada uno de ellos recibió, según su grado de responsabilidad, un soborno de entre 1.000 y 1.500 dirhams. Por descarga. Uno de los testigos afirmó que se encontró con el Neni fuera del horario laboral tres veces en el centro de la ciudad. Ante esta prueba irrefutable, los seis funcionarios corruptos fueron detenidos y llevados ante la justicia, la cual dictó en su contra penas de prisión que van desde los ocho meses hasta los cuatro años, donde lo ingresarán esta vez como presos y no como funcionarios de la institución penitenciaria. Volviendo a la cuna. Pero, ¿qué le pasó a Neni para actuar de esta manera? El equipo de investigadores pudo dar algunas respuestas a esta pregunta, y al revisarla concluyeron que El Nini no tenía problemas en España, y que la policía de este país no tenía por qué molestarlo si quería ir allí. Otro hecho está relacionado con la inminente extradición del famoso narcotraficante marroquí, Abasa, detenido en España y que teme que El Nini realice peligrosas confesiones que puedan prolongar su estancia atrás. Las rejas. Los investigadores también llegaron, en medio del asombro de todos, a un nuevo hallazgo que reveló que El Nini seguía manejando su red criminal desde su celda y que estaba al tanto de todo. Al fin y al cabo, para El Neni, que se pasó la vida transportando toneladas de hachís entre las dos orillas del Mediterráneo, mudarse a Ceuta es un picnic. Su amigo, Al-Sitawi Muhammad, apodado, 5, puede transportarlo en un abrir y cerrar de ojos en una lancha rápida. Una vez allí, El Nini cambió su nombre de Mohamed Elbazzani a Mohamed Tayebameh, de nacionalidad española, e incluso se permitió ir a recoger su nuevo DNI a la comisión municipal y salpicar las bases de datos policiales. También acudió a un juzgado de Granada para dirimir un caso pendiente desde hacía muchos años. Sabía El Nini que las autoridades marroquíes habían emitido una orden de arresto internacional a nombre de Mohamed Elbazzani, apodado El Nini, que en realidad fue registrada en su contra y encontrada en las bases de datos del vecino del norte. Conflicto legal. El 18 de diciembre de 2007, el representante del rey en el tribunal de primera instancia de Kenitra emitió una orden de registro internacional para la extradición de Mohamed Elbazzani, apodado El Nini, condenado a ocho años de prisión por el delito menor de tráfico de drogas. Evasión y soborno. Estos son actos punibles por la ley penal marroquí. La oficina de Interpol en Rabat ha hecho circular por todo el mundo los datos necesarios sobre El Nini, y ha comenzado a seguir de cerca la evolución de su caso. Asimismo, el oficial de enlace marroquí en Madrid, que estaba dando seguimiento a este expediente, trató de desvelar el misterio de la evaporación de El Nini realizando sus propias investigaciones y recurriendo, en su caso, a sus colegas en los intereses centrales de la capital madrileña. Gracias al proceso de comparación de huellas dactilares, sobre todo porque los servicios de seguridad españoles tienen todos los datos genéticos sobre la personalidad. Identidad de El Nini, conocido por ellos durante mucho tiempo como un peligroso narcotraficante, se pudo determinar la identidad del propietario de las huellas dactilares, quien lleva el apodo de El Nini, por lo que finalmente se cambió la orden de captura internacional para centrarse en esta identidad. Lograr este hecho le cortó el camino a la defensa del imputado, quien siguió negando que El Nini se hubiera fugado de la cárcel central de Cuneitra y que el prófugo no fuera objeto de la orden de allanamiento internacional, sino que tuviera relación con otra persona. Su nombre es Mohamed del Bazani, mientras que el verdadero nombre de El Nini es Mohamed el Tayebamed. Arresto de El Nini. La detención de un capo de la droga apodado El Nini, por la Guardia Civil Española, la tarde del 23 de abril de 2008, en la ciudad de Ceuta, recibió gran atención de la prensa de la ciudad ocupada, que escribió en negrita en el anverso páginas de sus números emitidos el día 24 del mismo mes, noticia de peso, bajo el título, la detención de El Nini en Ceuta. En cuanto a la prensa nacional, que seguía conmocionada por la fuga al estilo Hollywood de nueve detenidos del grupo yihadista salafista, el clip de la detención de El Nini pasó sin llamar su atención. Pero no con la oficina de Interpol en Rabat, que envió una carta indagatoria sobre el asunto a su homóloga de Madrid, pues no tardó en confirmar la noticia de la detención del citado Mohamed el Bazani, apodado El Nini, también conocido en los registros de los servicios policiales españoles como Mohamed Tayedame, quien tiene el mismo título. De modo que las autoridades marroquíes disponen de un plazo de 40 días para presentar los documentos, necesarios para entregar el objetivo por vía diplomática. Sin embargo, la detención del afectado por la policía española no significa en absoluto que su expulsión a Marruecos vaya a proceder sobre ruedas. Porque la recepción de este criminal por parte de las autoridades españolas constituyó el formidable obstáculo al que se enfrentaban las autoridades marroquíes. Porque El Nini tiene nacionalidad marroquí y española por un lado, y porque España, al igual que Marruecos, no extradita a sus nacionales a un país extranjero por otro. La única carta en manos de Marruecos como solución a esta difícil ecuación es despojar a El Nini de su nacionalidad española, según la ley marroquí. Pero este trámite no es fácil ante alguien que podría haber elegido los mejores despachos de abogados de España para defender su caso. Es cierto que los derechos humanos son un principio noble y bueno al mismo tiempo, pero también es cierto que utilizarlos para fines distintos a sus fines solo beneficiará a los delincuentes que utilizan todas sus capacidades para extraer su inocencia a toda costa a pesar de ser culpable. Porque los ciudadanos honestos evitan en lo posible el dolor de cabeza de la justicia. Al Nimi y los de su calaña son muy conscientes de esto, y no dudan en usarlo y violarlo como un medio para exonerarlos. La escasez de pruebas y los defectos de los procedimientos fueron y son un salvavidas para estos. Así, en esta ocasión, seguiremos una batalla judicial que se prolongará durante año y medio ya que la defensa apuesta por tres puntos principales. El mantenimiento de la nacionalidad española de su defendido. Las supuestas torturas en prisiones marroquíes y la supuesta diferencia entre la identidad de Mohamed Tayebamed y Mohamed el Bazzani, quienes juntos llevan el título de el Nimi. En el intercambio de pruebas. Sobre este punto, quedó muy claro que ambos nombres son idénticos, pero aquí se trata de maniobras dilatorias destinadas a retrasar el curso del juicio. Al intensificar los pedidos de pericia y contraexperiencia. En lo que respecta al tema de la tortura en las prisiones marroquíes, esta evidencia es irrisoria, sobre todo porque los jueces españoles eran plenamente conscientes de las manifestaciones de despilfarro en las que, cabalgaba el Nimi en prisión. Para que el trabajo despoje a el Nimi de su ciudadanía española, se deben presentar pruebas más convincentes. De hecho, los jueces españoles no tienen nada en lo que pensar, sobre todo porque el Nimi se naturalizó mediante una ley de selección que incluía a todos los sabáticos. Pero la culpa de el Nimi es que fue despojado de su nacionalidad española el día que las autoridades españolas solicitaron su extradición desde Marruecos, cuando sus abogados pusieron entonces sobre la mesa su nacionalidad marroquí para impedirlo. Algo que los jueces españoles interpretaba como mala fe que afecta profundamente la credibilidad de esta elección, pues el imputado obra en el empleo de su nacionalidad según las circunstancias. Lo que se consideró una victoria para la parte marroquí, ya que los funcionarios marroquíes se sintieron abrumados con un profundo placer al leer el fallo emitido por él. Juez Francisco Manuel Gutiérrez Romero en la Corte de Madrid. Acordar la pérdida de la nacionalidad española de opción de Mohamed Tayet Amir. No es necesario dominar varios idiomas para entender que el tribunal despojó al acusado de su nacionalidad española. Entrega y deportación. Ante la sentencia judicial de privación de la nacionalidad española a el Nimi, seguimos una serie de recursos interpuestos por la defensa de este contra la decisión de la Audiencia Nacional. A pesar de ello, los jueces confirmaron la nulidad de la ciudadanía española y la consiguiente extradición. En su informe, el tribunal decidió aceptarlo en la etapa judicial, sin perjuicio de la decisión final del gobierno de la nación de extraditar solicitada por las autoridades judiciales de Marruecos y cumplir el resto de la pena de prisión de tres años, ocho meses y siete días. El Consejo de Ministros Español, en su reunión del 21 de junio de 2009, aprobó la decisión de expulsión y extradición de Amet el Tayet del Bazani, apodado el Nimi. La decisión del Consejo de Gobierno Español da cumplimiento a la sentencia dictada por el Audiencia Nacional Española el 11 de septiembre de 2008, que ordenó su extradición a Marruecos. También llega a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo aceptó pronunciarse sobre la petición presentada por la defensa de El Nimi, uno de los mayores capos de la droga, basándose en la nacionalidad española del afectado, con el objetivo de evitar la extradición. A Marruecos tras fugarse de la prisión central de Kenita, y después de que el Tribunal Constitucional rechazara en apelación la decisión del Tribunal Supremo, ¿qué ordenaba su extradición? La mencionada decisión fue publicada sin demora en el sitio web del gobierno. A pesar de las desesperadas protestas contra la decisión del Tribunal de despojar a El Nimi de su ciudadanía, la decisión del gobierno español de entregarlo a las autoridades judiciales marroquíes, estas protestas no cambiaron nada sobre la orden de extradición emitida por la Audiencia Nacional Española. Esta extradición, que llega tras peticiones urgentes de las autoridades marroquíes, tras su estrepitosa fuga de la prisión central de Kenitra, conocida por su máxima seguridad, donde cumplía una condena de ocho años de prisión en vigor por el delito menor de tráfico de drogas. Ya ha sido deportado a Marruecos, donde ha sido llevado ante la justicia para ser juzgado de conformidad con la ley, discutir con él las circunstancias y circunstancias de su fuga de la prisión central de Kenitra y cumplir el resto de su condena. Pena de prisión y su deportación a Marruecos es un mensaje claro para los capós de la droga de que no hay refugio, seguro para que todos los contrabandistas de estas toxinas escapen al castigo. La familia de Ahmed Al-Taye Balbazzani, apodado Al-Nini, se prepara para dar una conferencia de prensa en los próximos días para arrojar luz sobre su caso, que estalló desde el pasado lunes, luego de que se expusiera a un tiroteo. En la costa marroquí, a manos de una banda desconocida, y aún se desconoce su destino. Según datos obtenidos por el diario Al-Ajbar en su edición del viernes 8 de agosto, la madre de Elbazzani protestó hoy jueves ante la Comisión de Seguridad de la Ceuta ocupada, exigiendo saber la suerte corrida por su hijo desaparecido desde el accidente del pasado lunes. A su hijo en el puerto turístico de Ceuta. La madre de Al-Bazzani exigió una investigación urgente sobre el asunto, para conocer el destino de su misterioso hijo, a la luz de los informes contradictorios sobre su muerte o no, y la ausencia de cualquier comunicación oficial al respecto, ya sea de los servicios de seguridad marroquíes. O en la Ceuta ocupada, lo que abre la puerta a toda especulación. No olvides suscribirte y gracias por ver el vídeo.